El Cádiz Club de Fútbol cierra la temporada a domicilio ante la Unión Deportiva Almería con ambos equipos descendidos a segunda división. Pelegrino podría dar minutos a jugadores sin apenas protagonismo durante la temporada en la última fecha del campeonato liguero. El técnico valoraba en comparecencia previa al choque lo que ha significado la pérdida de la categoría. Pecar, podemos haber pecado de muchas cosas, de muchos errores, pero el equipo se ha vaciado y eso para mí, por lo menos te deja dormir tranquilo para mí, a pesar de la dificultad de aceptar este resultado que es un palazo. Después, bueno, hemos tenido un arrión final bueno, pero no fue suficiente como para salvar toda la temporada. Unión Deportiva Almería-Cádiz Club de Fútbol el sábado a partir de las seis y media de la tarde en el Power Horse Stadium con el arbitraje de Busquets Ferrer.